Segunda parte. Con esto creo que son 110, ¿eh? A cinco. Veinte papitos. Venga, vamos. ¿No le dejo que pare solo o le doy cuando pasa por los siete? Ve a ver cuando pasa por los siete. ¿El pajaraco? No le falta que entre. A ver si entra y paga el bobaco. Venga, entra, entra. Entra, entra, por favor. Entra. Bien. Ahí está, por eso sí que veis. Está confugida. Ahí va, 6.40. Parece que va a empezar bien, pero no. Tiene que soltar en un buen momento una cifra acá. Dos, eh, uno. No, algo más tiene soltar más fuerte. Ahí viene el 30, ahí viene el 30. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, nos hemos recuperado algo. Salimos huyendo. Vamos a bajarle a uno. Jugarnos los 10 bonitos. ¿Otra vez la colobra? Ahí está. Qué raro. Para que me los quite, los cobro. ¿Qué raro? ¿Por qué? Gracias. Bueno. Un bonito, vamos a jugarlo arriba. Venga, ahí están los de antes, los de 54. A ver si no, este uno me quita algo más, y si no, están los colocados. Sobrando. Están las, los de antes, los de antes. No se está, no hay un lúgajo. Gracias.